Y rechazan familiares de víctimas de ataque en funeral, vínculos con grupos delictivos y piden a la Fiscalía de Morelos que rectifique su versión. Aseguran que fue un atentado contra inocentes y no un ajuste de cuentas. Los fallecidos tenían entre 15 y 20 años, aquí se los presenté el día de ayer. Sus familias afirman que eran estudiantes, trabajadores y tenían sueños que se frustraron a manos de los delincuentes. Tras estos hechos, reforzarán la seguridad en el municipio de Cuernavaca. Se implementarán recorridos de prevención y vigilancia, además de filtros de seguridad en las entradas y salidas de la colonia Antonio Barón. Diego Miranda fue un muchacho con un potencial enorme. Jugador, máster, con una capacidad enorme. Un contención que fue campeón y bicampeón en la Copa Pro de Fútbol de México. Un poco cantera, ¿no? A punto de irse al cursar solo a Pachuca, para quedarse. Para que lleguen los hijos de la chinga. Quitarles la vida, quitarles su sueño. No más es justo. ¿Qué les tuvo que haber hecho él? Y esa tontería que dicen ellos, que era parte de eso, ahí está. No era nada. Él era un jugador, estudiaba, acababa de entrar a la prepa. Era un buen niño. Un enorme corazón que tenía. Parte de su vida, el fútbol. Siempre fútbol y estudiar. Estudiar y el fútbol. Siempre. Justicia, sí. Porque si ya saben quiénes fueron, no sé qué espera el gobierno para poder hacer algo contra ellos. Bueno, y si los tienen identificados, ¿qué esperan? Estamos con temor de este hecho violento que se suscitó. No sabemos, no tenemos indicios de que no haya perpetrado, no tenemos información de ningún tipo. Sin embargo, pues sí hay miedo en la población, a pesar de que a partir del día de ayer hubo retenes importantes en toda la colonia. Pues la gente no nos sentimos seguros. Y por caso de los jóvenes de Ayotzinapa, giran orden de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Tomás Zeta es señalado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. Desde marzo es buscado por la Interpol luego de que la FGR solicitaron una alerta para localizarlo. En julio circularon videos del interrogatorio que hizo un presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas, identificado como Felipe N., alias El Cepillo, quien acusó tortura.